Veracruz había producido hasta el mes de mayo de 2023 66,752 toneladas de carne de res, que corresponde al 12.7% del total nacional. Sin embargo, a pesar de encabezar la lista de producción en el país, ganaderos están inconformes por el ingreso de carne de Sudamérica, que cuenta con los permisos sanitarios, pero afirman que es de mala calidad y más barata, lo que calificas como una competencia desleal. El gobierno mexicano tomaría alguna medida para atender la petición de los ganaderos nacionales, en el sentido de reducir la importación de carne de res de otros países y de ayudarlos en momentos tan complicados como en esta temporada de sequía que pega a varias regiones, señor. Tomamos en cuenta la demanda. Siempre existe eso. Antes, como se cayó por completo la actividad ganadera en el periodo neoliberal, pues todo era importación. Mucho ganado de Centroamérica, de Guatemala, ahí por benemérito de las Américas, en los límites de Chiapas con Guatemala. Estamos hablando de camiones de ganado que pasaban diariamente hasta 20, las llamadas panzonas, porque se abandonó la actividad ganadera. Llegó a valer una vaca cuatro mil pesos, en esos tiempos. Por eso, en esa región, se empezó a sembrar mucha palma de aceite, porque fue la opción. Todavía no estaba el sembrando vida. Ahora ha mejorado la actividad ganadera. Ya aumentó el número de cabezas de ganado en el país. Se habla de que ya somos autosuficientes en producción de carne, aunque todavía se importa. Y lo que entiendo, quieren ahora los ganaderos, es que haya aranceles o se cierre la importación para que ellos tengan mejor precio. Eso es lo que seguramente están buscando. Nosotros tenemos que buscar también los equilibrios, porque no debe de costar mucho el kilo de carne. Entonces, para eso estamos. Muchas gracias, señor presidente. Para buscar opciones y sí ayudar al productor nacional, nada más, sin encarecer el producto. Pero eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias.